¡Muchas gracias! Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por responder a este llamado de la conferencia de prensa de Promociones Brazos Celestial y DIAR, que nuevamente trae una gran función este primero de julio en el Deportivo Aquiles Zerdán en Casas Alemán. Muy agradecido con toda la prensa por estar aquí acompañándonos por su espera. Gracias también por apoyarnos en el evento pasado. Fue un éxito. Es por eso que hoy Promociones Brazos Celestial junto con DIAR regresa en el primero de julio. Y aquí el licenciado Aldo, de parte de DIAR, pues muy agradecido también por su apoyo, por apoyar el deporte nacional que es la lucha libre, que es una cultura y sobre todo apoyar a mis compañeros con una fuente más de trabajo. Y le voy a proposar el micrófono alto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu asistencia. Estamos muy agradecidos por la invitación de Brazos Celestial para participar de la mano con Brazos Celestial Promociones. Esperemos que sea un evento que les vuelva a agradar, igual que la vez anterior, que tenga mucho más éxito y sobre todo incentivar el deporte, la seguridad y la protección que estamos enfocados en la empresa para llevar a cabo esto con el público en general. Muchísimas gracias Celestial por la invitación y pues esperemos que tenga muchísimo éxito para continuar con más sorpresas y muchísimos más eventos en un futuro. Así es, como le dijimos la vez pasada, si la gente respondía a estas funciones, pues se iba a regresar. Hoy se regresa con un cartel de cinco estrellas, un mano a mano entre un servidor Brazos Celestial contra Rocambole Junior, una lucha semifinal donde estarán presentes los brazos, Brazos Euro Junior, Superbrazo y Brazo Cibernético contra la pandemia, Pandemonium Junior, Hijo de Pandemonium y Gran Pandemonium. Una lucha espectacular donde se junta AAA, el Car de Crash, New Exotic, Mini Vikingo que está aquí presente, Gannikus y Bibi Camallón que también nos está honrando con su presencia, contra Bugambilia, Antar que también nos acompaña y Samurai Junior. Y una lucha inicial con gente del estado de Veracruz y de la Ciudad de México como es Avatar, El Charro y Guerrero Egipcio contra Los Últimos Soldados y Rino Black. Precios muy populares, además el referente y los precios como lo hemos manejado, precios accesibles para el público porque es lo que queremos, retomar esos auditorios, esas plazas que se llenen, que los niños vayan y disfruten de este deporte, como usted le dice, de los costalazos. Primera fila 250 adultos, segunda y tercera 200, general 150 y gradas 80 y los pequeños solamente van a pagar en primera fila 100 pesos, segunda y tercera 80, general 50 y gradas 40 pesitos. Muy contento de que ahora hoy nos acompañen más compañeros, empiezo por la izquierda Bibi Camallón, mi primo brazo cibernético, mi padre superbrazo, aquí está mini vikingo de las caras nuevas del triple A. También agradecerle a mi rival Rocamboli que se haya tomado el tiempo de estar aquí presente para llevar a todos ustedes a través de sus cámaras la invitación al público primero de julio deportivo aquí en Cerdán. Aquí está Antal y está el Charro, que son grandes elementos de Catepec. Muchas gracias por estar aquí presentes y le proporciono el micrófono al Charro para que nos dé sus impresiones sobre este programa. ¿Qué tal, qué tal mi gente? Primero que nada, muy buenas tardes y pues bien contentos de participar con promociones Brazo Celestial, que nos abre la puerta y pues bueno, estamos bien contentos y vamos a dar el 100% para que ustedes vean que esta función desde la primera lucha hasta la lucha estrella va a ser 100% garantizada. Contento y bien agradecido a todos ustedes y con brazo Celestial. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ángel, por la gente que no me conoce, somos de Carde Crash, una escuela que estamos tratando de abrir a nuevos elementos, nuevos luchadores, que han sube salido de esa escuela y gracias a Brazo Celestial por estar y pertenecerse en este programa. Espero que no sea la última, no vamos a dar una mala lucha. Tengo unos rivales nuevos, pero buenos. Para ser rival, rival no lo tenemos, ni muy chico ni muy grande, simplemente para dar una buena lucha. Y muy gracias. Buenas tardes, me presento, soy mi vikingo, en verdad, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de venir y que estén transmitiendo vivo esta conferencia. Muy agradecido con Brazo Celestial por esta oportunidad que me está dando y enfrentarme a unos rivales nuevos y alternar con nuevos compañeros, en verdad, es algo magnífico. Creo que es la primera vez que me va a tocar enfrentarme a Bugambilia, Antal y Samurai Junior, pero yo creo que será una lucha de calidad, desde la primera, como lo comentaron hasta el estelar. Será una lucha de cinco estrellas cada una y su boleto va a ir garantizado y vamos a dar lo mejor para que ustedes vayan contentos a sus casas. Gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los elementos de la prensa que se dieron cita para llevar a cabo y que llegue a muchos oídos esta gran función. En lo personal, vengo con muchas ganas, muy motivado, con grandes compañeros, como lo va a ser Mini Vikingo y Gannicus. Somos tres elementos que vamos pisando fuerte, vamos echándole ganas para sobresalir en este deporte. Y pues como ya lo dijeron mis compañeros, venimos a entregarnos al mil por ciento para dar una gran lucha. Agradecido con brazo celestial, también con la taquería que nos abrió las puertas y no esperen más, más que este próximo sábado primero de julio, de la primera a la última, grandes luchas. Y por supuesto, el boleto va garantizado y como siempre, vengo representando la bandera del car de crash y siempre nos califican porque damos buenas luchas y creo que eso es lo más importante. Una vez más, muchas gracias y mi nombre es Baby Camaleón y estoy para hacer amigas. Bueno, muchas gracias a todos los que se dieron cita en venir ahorita aquí a la conferencia, apoyar a la familia Dorado, en especial a mi primo brazo cibernético, brazo celestial, el sol, el sol. No, apoyando, apoyando a mi carnal, el brazo celestial, ¿no? Ahora sí que muchas gracias a todos los medios, a la taquería, a Diar. Y es que, ahora sí que este primero de julio se van a llevar unas luchas muy buenas, unas grandes sorpresas. Al que Armando aquí convirtió su probrazo. Es que es algo muy bonito, algo muy padre, con mi sobrino brazo de oro. Entonces, ahora sí que tal, la gente ya sabe que los Back Boys, donde quiera que quisieramos, vamos a dar un gran espectáculo. Y ahora sí que el primero de julio no será una excepción. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, les habla su amigo, el escúmido papá, su amigo Superbrazo. Pues contento, feliz, agradecido con toda la prensa. Le he dicho a mi hijo que la fama y el estrellato se avanza a base de la humildad. Lo que siembra, cosecha. Y aquí está su cofante, se les agradezco. Es un programón, no lo puedo creer yo, que a hoy Brazo Celestial quiera, quiera, ¿cómo se puede decir? Pagarle a los villanos lo que hicieron con mis hermanos. Su padrino brazo de oro está orgulloso. Que hoy un gran mano a mano, Brazo Celestial y Rocambole, para mí es algo, algo maravilloso. La lucha semifinal, pues no se diga un espectáculo garantizado, Superbrazo de Oro, Brazo Cibernético y Superbrazo para los Pandamenios. Hijo de Pandamenio, un gran Pandamenio. Ustedes saben, es un cartelazo de lucha libre. Gracias al señor, a la hostia, a mi patrón, al igual que a mi patrón, Brazo Celestial. Dan, día, día, a las producciones diarias, Brazo Celestial. La verdad, están haciendo unos programas hermosísimos. Todo esto le gusta a la gente, y más de Casas Alemán. Su padrino, Brazo de Oro, hacía en los Galeana, hacía en Casas Alemán. ¿Tú te acuerdas? Y llenos, llenos. Ahora que estuve yo en el primer evento, me sorprendí. Había Casas Llenas. Y hoy, a todos mis amigos del Deportivo Aquiles Serrán, de la calle de Ensenada y Casas Alemán, ahí los esperamos. Recuerden que un alvarado nunca anda solo. Y dijo, si usted quiere vengar a su padrino, tiene mejor. Acabe una vez con el día. Acabe. Buenas tardes, antes que nada. Perdón por la demora, pero tenía un compromiso. Entonces, pues, como profesionales cumplimos, pero también aquí venimos a la cara. No bien dice el lema, el alvarado nunca anda solo. Y pues ahí ya está la invitación. Este 1 de julio, ahí en el Deportivo Aquiles Serrán. Regreso a la colonia que me vio crecer. Casas Alemán. Entonces, pues, estoy muy contento, ¿no? De regresar. La primera función, pues, fueron todos mis vecinos, todos mis amigos, todos mis conocidos. Y conté con todo su apoyo. Lo queré llevarme la lucha esa noche. Y esta vez, pues, no será la excepción, ¿no? Imagínense compartir esquina en uno de los lugares que me vio crecer al lado de mi tío Superbrazo, que desde pequeño siempre he seguido sus consejos, he visto sus luchas. Fue una gran inspiración para mí, ¿no? Cuando era pequeño ver sus planchas, sus golpes efectivos. Entonces, pues, ahora compartir esquina con él me siento muy halagado y muy feliz. Y quiero demostrarle que ese pequeño, que ese sobrino que educó, que inculcó esta lucha libre, pues, ya es un verdadero luchador profesional, ¿no? Y ahora con mi primo brazo celestial, pues, ni hablar, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es una tercia que vamos a darle que hablar. Así es que la pandemia, espero que vaya preparada, vaya lista, y que sepa muy bien a quién se va a enfrentar, porque esa vez les vamos a dar hasta para llevar. Y el rocambole también. Si quieres saber a tu hermanita, el villano Quinto Jr. adelante, aquí estamos, ¿eh? No tenemos miedo. Bien lo sabes tú, lo sabe tu hermana también. Antes de pasar el micrófono, que le pase el micrófono al rocambole, es aclarar, no es una lucha de máscara contra máscara, porque por ahí muchos ya especulaban eso, es rumbo al máscara contra máscara. Sabemos que va a llegar ese duelo, tanto rocambole aquí presente como un servidor lo quieren. Muchos promotores querían el mano a mano y pedían que les diéramos la fecha, la verdad no lo cancelaban. Promoción de brazo celestial, Idear, pues, sí tuvo los recursos, tuvo los pantalones de aventar este duelo. No sé si no lo hacían por el precio, no sé si no lo hacían por la adrenalina, la carnicería que se vive siempre que nos encontramos arriba del ring. Pero ya es confirmado, lucha estelar mano a mano, brazo celestial contra el rocambole Jr. este primero de julio, en punto de las 6 de la tarde. Y solamente Idear y Promociones brazo celestial lo hace posible. Y pues si le gusta es pasar aquí el micrófono al señor a ver qué tiene que decir. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Buenas tardes a todos, disculpen la demora. Este, pues, eh, así. Bueno, a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato repiten los, Alvarado nunca andan solos, a ver. Aquí nos acabamos de dar cuenta que un villano equivale a cuatro brazos. Y, ahora otra cuestión. Pues sí, este es el rumbo al máscara contra máscara. Y, pues, quiero estipular unas reglas. Si yo gano, yo pongo mis condiciones. Si tú ganas, doy lo directo. Pero así como dicen que nunca andan solos, en una de esas, podríamos repetir la historia y ser tres contra tres. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, no pienso hablar de más, porque luego no queda como, como menso y la verdad no. Bueno, yo simplemente estoy preparando una conciencia. La verdad es que estoy seguro de mis conocimientos y quiero que ese día se haga como se hacía antes. Vamos a ponernos a luchar. Que vean que tenemos los conocimientos y que además tenemos el nivel de cualquiera que está en cualquier empresa. porque por algo están aquí los medios, por algo hemos llenado este deportivo que está ahí, igual, por Aragón. Este, también hemos tenido buen resultado los Galeana. La verdad es que esa gente nos ha arropado. Y lo único que sí puedo decir es que yo no voy a defraudar a mi gente. Y que la dinastía imperial siempre va a estar un paso más adelante. Muchas gracias. Yo ahora que somos muchos Alvarado. Nada más te recuerdo que en mis últimas presentaciones has llegado por la espalda a atacarme. Me has agarrado cansado. Pero el primero de julio, igual que tú, no voy a hablar mucho. El primero de julio te veo en el deportivo aquí de Cerdán. Si estás desconfiado, no importa. Te invitas y quédense a tu familia a que te vayan a ver, a que te vayan a cuidar la espalda. Que no lo van a necesitar, porque mi padre, mis hermanos ya saben que este tiro es directo tú y yo. Así que te veo el primero de julio y espero vayas bien preparado. No mentalmente, no mentalmente. Métete al gimnasio, maromea, agarra condición física porque con brazos celestial te topas con pared. Y lo sabes. Así que a todo el público, a los medios de comunicación, los esperamos. El segundo sábado, el primero de julio, en el deportivo aquí de Cerdán en Casas Alemán. Regresa promociones brazos celestial. D.A. y ahora acompañado con estrellas de triple A, del car de crash, de Uexotic. Muy contentos, muy emocionados. También agradecerle a nuestros patrocinadores. MTG, Nanoprotect, al licenciado Vinchis, al Tim Maya, a fisioterapeuta Angie, a Amper, que nos está patrocinando también. Y muy en especial agradecerle a la taquería, me está soñando inútil, que nos permitió estar aquí en sus instalaciones. Gracias a mi compadre y a mí, no sé dónde están. Agradecerle, ¿no? Cabe mencionarlo, cabe decirlo, es nieto de una leyenda del regional mexicano, como la señora Paquita, la del barrio. Entonces aquí se da cuenta que la lucha libre no está peleada ni con el ámbito musical, ni con el ámbito médico, ni con los deportistas. Al contrario, estamos para unir fuerzas. Y muchas gracias a la presa por estar aquí presentes. Nos vemos el primero de julio y si alguien les gusta decir algo, adelante. Bueno, bueno, pues ¿cómo llegan los recuerdos ya? Esta es una conferencia de prensa. Yo sé que esperaban golpes, botellazos, no. No, señores, es una conferencia de prensa. Nada más tengan consciente que un brazo, un villano, no cabemos en el mundo. O son los villanos o son los brazos. Es el lema que tiene mi sobreviviente. Acabar con los villanos. Y a mí no me interesa si ese domingo lleva a su tíita, la Tomasita, villana cuarta. No sé si le vaya a llevar a su hermanito. No nos interesa. Para mí es algo muy motivante. Y ahora sí, con mucha precaución. Porque así como tú das sorpresas, posiblemente este primero de julio, tú tengas una sorpresa. Y te lo digo, esta es una verdadera conferencia de prensa. Arriba del rey, es lo que se va a ver. ¿Quién es quién es? Yo sé que los villanos con mis sobrinos, mis hijos, mis sobrinos, están preparados para dar un espectáculo. Gracias a todos. Quiero los villanos. Gracias. Gracias. Y sobre todo regresarle a esa gente su apoyo, su gratitud, que llenan ese deportivo, dándole un gran espectáculo de lucha libre. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias a todos. Se llegan a esos llenos, ¿no? Que ustedes nos dan una difusión para hacerle saber al público quiénes estarán presentes, dónde y a qué hora. Y pues, como lo dije, el 29 de abril fue nuestra primera presentación. Si la gente respondía, regresábamos. Y ahora es por eso que el sábado 1 de julio regresamos a casa Salimán con un gran cartel de cinco estrellas. Muchas gracias. Si hay confianza, digamos, en nuestra cuestión de que tenemos la dinastía Alvarado con la dinastía imperial, que ha sido una rivalidad importante. Después, Chico de Mujera ya sonrió, estábamos para la dinastía imperial. ¿Por qué? Pues hay impresión, tomando en cuenta que, por ejemplo, para este cartel, hay mucha gente a la familia Alvarado. Incluso, pues, la zona donde se va a llevar acá, pues, es una zona muy querida o muy conocida. La familia Alvarado, ¿cómo es sentir para ti lo que pone yo? En la cara hay máscara contra máscara. Bueno, pues, sí hay impresión, sí hay impresión, pero, pues, ¿qué puedo decir? Una de esas puede invitar hasta mi perro, ¿no? O sea, puede decir, no, también viene conmigo, ¿no? Pero a lo mejor puede que alguien de mi familia me acompañe, he estado viendo, si a lo mejor puede mi papá estar en mi esquina ese día, posiblemente. Y, pues, hay mucha presión, sí, pero más por el compromiso de la lucha. Porque, lo he de reconocer, el brazo celestial es un muy buen luchador. Por eso es porque me arriesgué. Muchos dicen, no, es que cómo, todavía está en una etapa muy temprana. No, esto me empezó desde hace 12 años, lo que pasa es que no nos veían tan arriba. Lo que pasa es que entrábamos hasta en las luchas de regalo. Pero desde hace 12 años ya habíamos empezado la rivalidad. Entonces, pues, imagínate, ¿ya cuánto tenemos? Nada más que ya empezamos a acaparar un poco más, desde que ellos se volvieron campeones de parejas de DTU, nosotros nos hicimos campeones de parejas de la Ucalpan. Mi primo, el hijo de Villano III, ya estaba, pues, en un nivel arriba de México. Y un día nos encontramos, ¿qué fue? Hace dos años, casi dos años, en el Car de Crash. Y desde ahí empezó todo. Ya después intejamos a mi tío, después el saico, y de ahí fue avanzando la rivalidad. Pero lo que te puedo decir es que hay emoción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos imponiendo nuestras reglas. Y además queremos, queremos ser vistos por las grandes empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y se puede hacer en uno de esos lugares, a lo mejor no. Pero lo que sí también me mantiene en presión es que yo quiero... Para mí sería la fecha específica, octubre, para festejar el 29 aniversario de que los villanos le quitaron las máscaras a los brazos. El inmueble donde se encontraba el Car de Crash, pues, ya dejó de operar. Pero, ¿para ti qué significa que los talentos forjados en este gimnasio-escuela sean considerados en grandes eventos como este para promoción en brazo celestial? Mira, afortunadamente hemos tenido la visión, la visión desde un principio, para los jóvenes que van a entrenar ahí. Ahora sí, ellos empezaron también la realidad ahí, en el Car de Crash. O sea, ahí salió lo que es el Baby Camarion. Pero Baby Camarion ya estaba forjado. Simplemente ahí como que se llevaba el impulso un poquito más. Ahí salió Perseo, salió Blue Wing. Que son elementos muy jóvenes, pero que tienen un potencial muy bueno. Ahí puedo hablar, que ya es un poco como 6, 7, saliendo ahí. Tenemos un poquito la visión para la gente, para reforzarlos. Desgraciadamente el inmueble que se tuvo que vender. En este caso es Juan Andrés. Yo ahorita tengo prácticamente la cara de crear lo que tengo en la arena de Poza Rica. Ahí estoy tratando de llevar a toda la gente de México para allá, para seguir intentando este deporte y sacar el pecho también. Voy a platicar con ellos para ver si va a llevar esa lucha. También hay una lucha de Poza Rica. A ver, más que nada, también estoy forjando luchadores de Poza Rica. Para que vengan a este lado, para forjar más. Bueno, sí, tenemos la visión. A veces, tal vez nosotros, el servidor no está tan a las luces, pero por la parte de atrás pone la persona que nos escucha. Para que sigan, nos voy a encontrarles. Están en su fuente y en mi vida. Ya está el WhatsApp 5636-08-1935. También en Facebook, en promociones Brazos Celestial. Y en la esquina ruda, ahí en camino de la enseñanza y camino de la Secretaría de la Colonia Capcastra Aragón. Pueden adquirir sus boletos. Muchísimas gracias. Abrazo de los Junior, Beny Camarion, Brazos Cibernéticos, Superbrazo. De parte del Diar, a Aldo, a Meni Viquingo, a mi rival Ron Campol, a Antar, a Charro. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y si gustan alguna pregunta, en especial, específicamente a uno, aquí vamos a estar un ratito. Muchísimas gracias a la taquería, nuevamente me estás oyendo inútil, por abrernos las puertas, por ese apoyo a la lucha libre, a que nos suene Brazos Celestial. Muchísimas gracias. Los invitamos a que vengan y nos visiten. Aquí vamos a estar próximamente haciendo convivencias también, ya se está platicando eso. Gracias a Diar, gracias a Triple A, a XOTI, a Cardi Crash por permitirnos contar con sus elementos. Dios los bendiga a todos y nos vemos el primero de julio a las seis de la tarde. Deportivo aquí en el Cerdán, exactamente en la cancha Santos de Boyado. Muchas gracias.